Este mes nos proponemos trabajar con los pimientos del piquillo, son pimientos de lodosa y hay en conserva. Es un producto muy versátil en cocina, podemos utilizarlo directamente o elaborarlo a partir de aquí. En cualquier caso, es un producto con un alto contenido en fibra, en sodio, en potasio, es antiinflamatorio y además tiene muy poco contenido calórico. Para esta receta de ensalada de atún, queremos que probéis estas conservas de petaca chico de Conil de la Frontera en Cádiz. Tenemos la ventresca y también el lomo de atún. Usaremos también los pimientos del piquillo de la Catedral de Navarra, cebolla morada, unas cerezas de terradas cerca de Girona y unas remolachas. Con todo esto vamos a elaborar un ensalada de hamburguesa. Precalentamos el horno a 180 grados. Colocamos los pimientos del piquillo, un poquito de azúcar para que caramelicen mejor, un poco de aceite de oliva y un par de dientes de ajo simplemente machacados para que den sabor. Y colocaremos también cuatro tomatitos para que se hacen mientras los pimientos se confitan. 180 grados en el horno y esto lo vamos a tener solamente unos 15 minutos. Pero además aprovechamos los 180 grados y colocamos las remolachas tal cual y las vamos a tener durante 45 minutos. Las cerezas, macerarlas durante 10 minutos aproximadamente. Las estamos alineando con sal y un poquito de vinagre. Evidentemente podríamos usarlas tal cual, pero añadimos un poquito de acidez y están requisitos. Hemos pelado la cebolla morada, la hemos cubierto con un film, lo hemos pinchado, es importante que esté pinchado, y nada, tres minutos en el microondas. Y tenemos la cebolla cocida y que nos da un juego muy interesante, además cromáticamente también es muy interesante en esta ensalada. Y ahora lo que vamos a hacer es preparar una salsa también con cerezas, tres pimientos del piquillo, esto es sin confitar, un poquito de cebolla, unas gotas de zumo de limón, un poquito de vinagre y un chorro de agua para facilitar la emulsión. Un poquito de sal y simplemente trituramos. Colamos y tenemos una salsa muy interesante para usarla para alinear cualquier tipo de ensalada. Además, también nos ofrece el juego cromático. Estamos, de hecho, preparando una ensalada roja, con lo cual estos tonos nos vienen muy bien. Prepararemos una salsa más, una mayonesa clásica, pero lo que vamos a hacer es incorporar en la receta de la mayonesa, aparte de los huevos, un par de huevos, aceite de oliva, sal, unas gotas de zumo de limón. Vamos a añadir el aceite de las latas del atún. Así integramos el aceite con esta emulsión, con lo cual alargamos el sabor del atún en este caso. Una vez mezclado todo, en un recipiente de estas características más o menos, simplemente... ...provocamos la emulsión. Entonces, tenemos ya los tomates y el pimiento. Han pasado los 15-20 minutos y dejamos un poco más la remolacha en el horno. Y ahora ya tenemos la remolacha también asada. La pelamos y la podemos utilizar tal cual, pero lo que yo hago es pelarla, cortarla en rodajas y volverla al horno durante 30 minutos más. El sabor de la remolacha queda mucho más intenso. Ahora sí, ya tenemos la remolacha todavía más asada, más deshidratada, más concentrada de sabor. Y ya podemos montar. He cortado unas rodajas de cereza y unas rodajas de tomatito también. Lo vamos a usar. Vamos a colocar primero esta base de salsa, donde hay un poco de todo y que nos va a integrar todos los elementos. Esta maonesa de aceite de atún. Y ahora se trata de ir colocando elementos. Pimiento confitado, un par de tomates asados, la remolacha. Vamos a ir colocando la ventresca de atún y también el lomo. Pequeñas porciones para que quede todo bien repartido. Estas cerezas crudas, las cerezas aliñadas. Además, conseguiremos una gran complejidad de matices y de colores, aunque estén alrededor del rojo y el morado. Y finalmente, esta cebolla morada, que nos puede dar volumen. Podemos colocar estas cuñas. Si en casa tenemos a mano algunas hierbas, también, evidentemente, nos pueden ir muy bien. Albahaca, pues genial. Si tuviéramos perifollo, si tuviéramos incluso cilantro, si nos gusta el cilantro, pues funcionaría maravillosamente bien. O si tenemos unos brotes de menta, flores de tomillo, flores de romero. En fin, aquí ya os dejo a vuestra elección, lo que tengáis a mano. En cualquier caso, espero que disfrutéis de esta hechada. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!